Durante la conferencia matutina, también el gobernador dijo que las vacunaciones masivas contra COVID-19 en Baja California no podrían realizarse sin el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California, la única institución en la entidad que cuenta con ultracongeladores que permite albergar las dosis de la farmacéutica Pfizer a menos 70 grados, por lo que aprovechó para agradecer al rector del préstamo de congeladores que ahora son resguardados por las fuerzas militares, Semar y Sedena. Que vean lo que es la cooperación y la coordinación, la UABC nos está apoyando en todo esto, por eso es importante apoyar a la UABC en todos los aspectos. Con esta información vamos a hacer otra pausa.